Bueno, arrancó hoy, arrancamos a las 5, tuvimos un pequeño inconveniente, pero bueno, lo solucionamos como todo torneo, pero bueno, arrancamos y la verdad que los chicos están contentos, está saliendo muy lindo, así que tenemos 5 equipos femeninos, 6 equipos masculinos, es un torneo con una duración más o menos de 2 meses y medio, lo vamos a jugar todos los sábados, acá en el gimnasio de la escuela 47, como hace frío es la modalidad indoor, que se juega 4 contra 4, tipo en una caja, por eso cerramos, como un box, los equipos están contentos también por la organización, eso es lindo, que te lo digan. ¿Qué nivel ha visto por ahí? Ya jugaron todas las chicas, ¿no? Sí, el nivel estuvo lindo, o sea, estuvo alto el nivel de los dos partidos de las chicas. También un poco de música, con luces, una entrada particular. Claro, sí, bien yankee, lo tratamos de hacer como es el deporte, así como... Aparte a los chicos como que nos motiva más también entrar así con música, luces, está bueno. 5 equipos femeninos, guapas, vikingas, gladiadoras, capitalino y lobas. Después tengo masculino, jucatrap, orcas, tengo F12, ¿qué más tengo? Tengo dos más me parece, ya me perdí. ¿Capitalino no? No, capitalino no. Tengo tiburones y me falta uno me parece. No me acuerdo ahora. La idea es que terminara este torneo, hacer otro más o dejarlo ahí. No, nosotros terminamos y ya la que está a cargo de otro equipo, de Olímpico, ella quiere hacer la tercera edición, digamos, después de las vacaciones de invierno. Muchas gracias.